Saludos Corillo y bienvenidos al episodio número 4 de Musiqueando con Llevo. En este episodio nos sentamos a conversar con el gran Elías Santos Selpa, mejor conocido como Selpa. Hablamos de sus comienzos en la música, el tocar música clásica y popular y luego ir a estudiar una carrera en jazz y coger clases con uno de los bajistas más reconocidos a nivel mundial y hablamos entre muchas cosas más, así que espero que la disfruten. Aprovechando esta oportunidad de alguna sugerencia pueden escribirme a través de facebook.com slash Jerry on El Bass TV y ahí me consiguen. Que la disfruten. ¿Dónde tú eres? De Carolina. ¿Carolina? Nacido en Chicago y no es pero criado en Carolina allí en la sexta sesión. ¿En la sexta sesión? La sexta sesión, donde la música urbana se generó en los 90. ¿Y allí qué escuchabas? ¿Qué era la música que estaba? Pues mira, mi hogar siempre ha sido un hogar cristiano. Mi familia siempre le ha servido el Señor y entonces pues en casa siempre había música. Mi mamá tocaba guitarra. Ok. Me canta, mis tíos tocaban batería, el otro tocaba guitarra también. Mi abuelo inclusive tocaba guitarra, o sea que la música siempre le ha servido. Sí, que tienen la familia musical. Y desde chiquito el primer instrumento fue el bongo. Así que todo el tiempo había música, este, de corte eclesiástico obviamente. Ok. Iglesia. Este, y también secular, porque se escuchaba, pues yo, Rafael Hernández y danza, este, este, Rufo Hernández. Mi abuela era loca con Rufo Hernández. Ok. Ok. O sea que siempre la música estuvo... ¿Cómo te interesa ser músico? Me imagino que por la, obviamente a la familia. Pues mira, sí. ¿Qué es lo que te da la piquiña como que? Realmente fue la curiosidad de si esto se podía formalizar. Porque entonces la música, como nadie en casa era músico formalmente, ¿verdad? O sea, siempre se tocaba porque estaban activos. Pero la curiosidad de si, de si se podía hacer música formalmente. Entonces ahí empieza a indagar si había escuelas de música, si había clases formalmente. Y entonces descubro, estando adulto casi, estaba en escuela superior y hay un maestro, un gran amigo, Héctor Trompetista, que me dice, no, mira, pero si existe la Escuela Libre de Música allí. Y está la Escuela de Bellas Artes en Carolina y hay otros programas. Ah, de verdad. Sí. Y yo estaba en grado 10. O sea que ya estaba... Sí, estaba tarde. Bastante tarde. Y es ahí donde empecé el journey a estudiar música. Entró a la Libre de Música en el 95. Audiciono por batería, que era ya lo que tocaba ya para mi adolescencia. Pero me cogieron por bajo porque también estaba dando los primeros pininos en el bajo. Ok. ¿Y cómo llegaste al bajo? Pues el maestro, Orlando Cárdenas, que ya se acaba de retirar hace unos añitos de la Libre, era muy amigo de mi mamá. Era muy amigo de mi mamá. Su hermana vivía al frente de la casa. Y me dice, yo los conozco. Ah, sí, ah, mira, el muchacho está tocando. Pero no lo cogieron batería porque está lleno el estudio. No, pues mira, ven acá, que no se faltan bajistas, ¿sabes? Fue causalidades. Sí, exacto. Como el típico, como el cuento de muchos, no, que si el bajista faltó y yo no la sabía. Pues mira, que hay un espacio y yo lo meto aquí, así, sin haber tocado un contrabajo en mi vida. Y después en grado 11. Ah, contrabajo. Contrabajo, no fue ni bajo eléctrico, fue directamente un contrabajo a la edad de 16 años. Y para ese tiempo era clásico, ¿verdad? Clásico solo, ¿verdad? Clásico solo. ¿Y cómo te fue ese proceso de aprender la técnica y el contrabajo? Pues fue a pelea. Pues mira, no fue tan complejo porque yo creo que asocié lo que era el eléctrico con el acústico. O sea, que fue más que nada aprender lo que era la técnica. Aprender el solfeo, yo no sabía leer. O sea, yo vine a aprender a leer en high school, básicamente, en dos años. ¡Wow! No, te pregunto porque se me hace difícil el trabajo, es un mueble. Es casi otro lenguaje. Exacto. Mira, realmente es la cuestión técnica. Cuando yo descubrí desde jovencito que la técnica era lo que hacía posible dominar el instrumento, yo te puedo decir que en algún momento me volví freak, por decirle ese término, de la técnica. O sea, era la técnica, la postura, las manos, ¿qué practicaba? De todo. Todos los métodos habidos para ver debajo, yo lo chequeé. Empezando por el Simander, después por todos los métodos de walking, de Ron Carter, de Ray Brown, todos los libros de solo de Charles Mingus, de Paul Chamberlain, todo, todo. Los solos de estos colman, o sea, cuánto método, y eso es para ahorita el acústico. En eléctrico, Bonnie Brunel, Ed Freeman, o sea, todo. Yo lo chequeé todo. Estaba psycho. Música clásica, la suite de Bach, en el bajo eléctrico, o sea, todo. Yo ahí, cuando descubrí ese mundo, me metí por ahí adentro. ¿Cómo sabías que estabas afinado en el contrabajo? La conexión que hago para entender ese asunto, finalmente, de la afinación, te puedo decir que no fue ni siquiera en el Simander, ¿verdad?, que se estudia por posiciones, sino fue estudiando la escala cromática. Aproveché la escala cromática en cuerda entera, y la escala cromática fue la que me dio mejor noción. Cuando dices cuerda entera es, por ejemplo, el sol. De sol hasta en position. Y entonces eso me ayudó a crear mejor relación, a hacer mejor el ajuste, ¿verdad? En música clásica, creo que estoy estudiando, porque siempre hay que hacerle el famoso ajuste de la orquesta, ¿verdad? O si las piezas tienden a ser en sostenidos, pues uno le sube un par de comas, ¿verdad?, que es la subdivisión. O si son bemoles, pues le baja un par de comas. O sea, que esa relatividad de la afinación fue la escala cromática en ese sentido. Muy bien. ¿Te recuerdas tu primer bajo eléctrico? Sí. ¿Qué era? Ni marca, ni la marca, olvídate. Ni marca tenía. Lo que sí me acuerdo es que ese bajo, después de ya haber aprendido muchos años, se lo regalé a un gran músico, que tenía la fiebre en aquel momento, que estaba en la libre, que me dijo, oye, yo quisiera aprender el bajo. Chicos, ayúdame, esto, lo otro. Y le regalé mi primer bajo a Edgar Abram. Y Edgar Abram, ya tú sabes que ha hecho su proyecto. Sí, yo sé que lo quiero tener aquí también. Graba, ya se deja. Nos dejó sin trabajo los bajistas y los pianistas. Él graba todo. Edgar Abram. Ya tú sabes. Me gusta un bajo que tú tienes. Quiero saber qué bajo tú has tenido y por qué. O sea, ¿qué buscas en cada bajo? Sé que tienes el MTD, o tuviste. Ajá, lo tengo todavía. El Rich. El Rich, ajá. Todavía existe. Todavía existe. Y pues, ¿qué más has tenido que puedas decir? Pues mira, te puedo decir que fue una fiebre, pero también fue una época. O sea, cuando pude agarrar el rabito de las grabaciones a finales de los 90, que hice dos o tres cositas así de la salsa moderna, que era lo que se estaba grabando en el momento. Pues ahí fue que empecé a explorar la cuestión de los bajos. ¿Lograste grabar? Sí. Ok. Yo me acuerdo, mi primera grabación, recuerdo siempre que fue Kuto Soto, maestro Kuto Soto que me llamó. Y yo tendría como 19 años o algo así, me acuerdo. 19 años entre gigantes, me acuerdo. Nunca se me olvida. La grabamos en el estudio de Julito Alvarado, un estudio que tenía Julito Alvarado por ahí por el Popular Center, que se grababa en cinta, en cinta dos pulgadas. Sí, sí. Y el Reincection de ese momento, me acuerdo que era Edwin Clemente, estaba Cachiro, creo que estaba Antoni Carrillo grabando el bongón, y estaba un pianista puertorriqueño grandísimo que se llama Milton Sesentón, que es de la gloria de aquí, está en Estados Unidos hace muchos años. Y yo con 19 años, asustado, ya tú sabes, entre esos gigantes musicales, y esa fue mi primera experiencia. Y de ahí fue que empecé a explorar, espérate, para cada tipo de música hace falta como un sonido particular. Y ahí empecé a explorar los bajos. Me acuerdo que de los primeros bajos que compré, se los compré a Ricardo Lugo. Ok. Y era un Yamaha, un Yamaha de la serie BB. BB. Y de ahí por ahí, muchachos, seguí en el cuantos de acuerdo que tuve todas las marcas conocidas y no conocidas, especialmente bajos exóticos como el Elric. Antes del Elric tuve un, tuve Langlack, tuve obviamente Ken Smith, Yamaha, Fender, Ibanez, tuve unos Ibanez viejos así, vintage de los 70, y todo era, esos mismos sonoridades. Era sonoridades. Es un tema bien amplio. Sí, demasiado. No te entres ahí porque... No, y cada bajista tiene su garita mágica, ¿me entiendes? Siempre te recomiendo un bajo, que este es el duro para todos los géneros. ¿Cuál es el bajo que es más versátil, tú crees que existe? Uf. Mira, a mí siempre me han hablado del Deluxe Fender, que ese es como que el más que puedes recoger, pero no sé. Lo que pasa es que si te bajas a Fender, evidentemente estás hablando de la evolución del instrumento. O sea, si te bajas a Fender, ellos son los que crearon parte del sonido particular, etcétera, etcétera. Sí, indiscutiblemente Fender American es muy versátil. O sea, yo no te puedo dar tanto testimonio en eso porque yo no me casé con Fender, preferí otras marcas, pero por ejemplo un maestro como Rubén Rodríguez, que era un amigo, toda su, casi la mayoría de su carrera ha sido Fender y ese sonido, ¿verdad? Cueva. Los blancos, o sea, para Cueva, ven. Yo he sido más exótico, a mí me gustan los bajos exóticos, por eso fue que adquirí ese Elric, que muchos años, y le encontré un bajo muy versátil, muy versátil, un bajo bien liviano. Es cuestión de gusto. Es que realmente el tipo de ecualización que tenía te permitía tú manejar la sonoridad. Entonces yo podía grabar cosas, hacer salsa de lo que se hacía en aquel momento, que era todo eslapeado, hacer esos sonidos, como ponerlo así, sonido más fañoso, Jaco Pastorio, para grabar cosas, temas de pop o de funk, ¿me entiendes? O sea, que tenía esa versátil. Y nunca te mando hacer uno. Pues fíjate, ya estamos en las conversaciones, estamos en las conversaciones, lo que pasa es que en este punto, la realidad es que, pues, ya han pasado los años y me he ido concentrando hacia ciertos estilos particulares. Y, por ejemplo, el MTD, pues, me ha sido muy funcional, el bajo, posiblemente, de los más longevos que he tenido, los tres bajos que más años he tenido, digo, décadas, básicamente, fue un Ken Smith, el Elric, de casi 15 años, y ahora el MTD, que ya cumplo un otro. ¿Ustedes ya tienen el Ken Smith? No, ese lo voy a hacer. Wow, salí el de él. Sí. ¿Y qué tú me puedes hablar de amplificador? Si sabes un poco de... Wow, eso es fácil, porque yo estoy casado con una marca de siempre. ¿Con qué marca? Es de Boulevard. Esa ha sido la marca fidedigna. Casualmente, hablaba con uno de los muchachos que me preguntaban sobre eso. Yo tuve la primera serie del amplificador Working Man. La primera serie, la compré, me acuerdo, en el año 96. Y el control corto que sea amplificador, yo le di, pero era el 12 pulgadas. Todas las fiestas patronales habéis disporabel. ¿Ese pulgada, la bocina? La bocina. ¿Una? Una, una solamente. Tiraba sin, creo que era 110 watts y con extensión 140. Y yo recorrí toda la isla con ese amplificador. Lo utilicé como por 12 años. Y terminé regalándolo a un amigo que tiraba abajo porque él necesitaba y ya yo le había sacado tanto provecho. Y ando en la misma. Ahora mismo el que estoy utilizando es un SWR también. Pero el Working Man más modelo, obviamente, es 10 pulgadas. Ese me lo compré en Nueva York en el 2004. Me lo traje, lo usé en Nueva York los años que estuve. Me lo traigo para Puerto Rico y lo sigo usando. Lo único que le he cambiado es el cup del fusible. Y eso que por viejo pues perde la rosca. Pero todo lo demás, hasta el fusible de fábrica tiene. Wow. Así que ese es el mismo. Exacto, te ha bregado. Es cuestión de que si te bregas. Sí. Digo, he utilizado otras cosas. He utilizado P.E.B., Carving, tú sabes. Galeen Kruger, ¿verdad? Pero para mí el sonido más fidedigno para mí ha sido en tu lugar. Selva, esta pregunta es un poco, ¿cuál es el rol del bajista? Uf. Es que es el tipo. Primero, el bajista tiene el rol de no equivocarse. Es el único instrumentista de cualquier banda que no se puede equivocar. Por la misma responsabilidad que tiene, que es dual. Mantener el pulso con la sesión rítmica. Y también mantener la base armónica con el resto de la banda. Ah, ok, entiendo. Me entiendes. Están los dos lados. El bajista no se puede, o sea, si el bajista está bien sólido en el trabajo. Y el pianista se equivoca, pues el pianista puede seguir por ahí y se pesca con el bajo. Si el ring section, si es timbal o batería, se pierden, pero el bajista está ahí sólido y le anticipa a los punches, el ring section se pega. Pero si el bajista se pierde, entonces lo que puede pasar es que los demás se pierden también. Ya. Así que el bajista, lamentablemente, es el único que no se puede equivocar. Siempre nos echan el muerto encima. En el momento que tú te equivoques por dos compases, la naturaleza va a ser... Todo el mundo va a mirar al bajista. Sí, lo digo. Así que esa es la naturaleza. Así que es una gran responsabilidad, evidentemente. Y la actitud del bajista, ¿siempre tiene que ser dispuesto a como que vayanse conmigo o ser pasivo? Realmente va a depender, va a depender de las condiciones, tú sabes. Estás hablando de una orquesta salsa, pues evidentemente el rol es pegarte con el piano, la cuestión del montuno, la clave, acentuar todo lo que son los punches, ¿me entiendes? Ahí está el maestro Pedro Pérez, el especialista. De mi parte te puedo hablar de Big Band, de grupo, que sí, es cargar la banda, ¿sabes qué? En términos de la calle, cargar la banda. Wow. O sea, sale uno a veces como un dolor de hombrito. ¿Cuánto ha pasado? Es que el estrés de hacer el trabajo y hacerlo bien, tú sabes. Sí. Estuviste en Nueva York, si no me equivoco, ¿verdad? Hiciste tu maestría allá. Eso, sí. ¿Cómo das el crossover de, verdad, tocabas música sacra, madridista, la iglesia, al jazz? ¿Cómo conociste el jazz? ¿Cómo te enamoraste del jazz? Pues mira, eso, ahí sí que yo puedo decir que yo fui bien privilegiado. Bien privilegiado. ¿Te estuviste en el momento? Estuve, sí. Tuve la gracia de que cuando estaba terminando mis estudios aquí, que empecé a tocar salsa en la calle, ¿verdad? Salsa de lo que había para aquel momento, que era todo lo que estaba tirando Sergio Giorgio, que era salsa moderna, con bajo eléctrico y eso. Y como precisamente yo dominaba el bajo eléctrico, pues me llamaban para ese tipo de trabajo. Y entonces, en la salsa, evidentemente, hay músicos que también trabajan la música de Latin Jazz. Y ahí es que comienzo a conocer a varias gente. Y mis primeras experiencias fueron en Latin Jazz y fueron con gigantes, con gente ya bien experimentada. O sea, de las primeras llamadas que yo me acuerdo haber hecho fue con Eric Figueroa para hacer un grupo con maestrísimos, tú sabes. También me acuerdo, y ese sí que fue, me acuerdo, fue como para mayo del 98, algo así, tú sabes. Me acuerdo más de lo que fue eso porque tenía 10 años, no tenía ni 20 años. Wow. Y mira, y era, estaba obviamente Eric Figueroa, estaba Ender Dueño tocando batería, estaba Chewita Encarnación, o sea, el gran saxofonista, el mentor de David Sánchez, básicamente. Wow. Y estaba el maestrísimo Juancito Torres en la trompeta. En paz descanse. En paz descanse. Y esa fue de mis primeras experiencias ever tocando Latin Jazz. Y estábamos, me acuerdo, se llamamos en casa de Ender, allí en Carolina, porque ella era vecino. Y eso era con eléctrico. Ender con eléctrico. Ok. Y ahí, eso me fue, con esa experiencia enamorada, empecé escalonadamente, ah, mira, el muchachito, el muchachito, tú sabes. Y de ahí me salieron otras cosas. Me acuerdo haber trabajado con Cabonedo también, flautista, quien fue maestro de Paquito Rivera, cubano residente aquí en Puerto Rico, mucha gente. Este, José Cabonedo, me acuerdo después entro a trabajar un grupo con Jimmy Rivera, con el maestro Héctor Venero, saxofonista, que eran gente de la, este, habían tocado con monos, entonces, todos son Latin Jazz. Ok. O sea, y todos eran los viejos, los de la escuela vieja. Entonces, yo me rodeaba en toda esa gente y yo, tú sabes, escuchando, aprendiendo, obviamente, que eran gente de 40, 50 años de carrera. Entonces, me siento bien privilegiado porque tan temprana edad pude compartir con todos esos gigantes, tú sabes, qué mejor escuela que eso, ever. Y eso fue lo que me ayudó a enamorarme del jazz. Y ahí empecé a hacer cosas, entonces, Jazz Trailhead. Ahí empecé a trabajar, entonces, con Furito Río. Ok. Empecé a hacer otras cosas, me acuerdo, con Frankie Suárez. Me acuerdo con... Sí, además de tu... Pepe Jiménez, un gran baterista aquí también, me llamaba constantemente. Ok. O sea, y eso me escalonaba, como es todo la música, la carrera va... Y cómo te decidiste irte para allá, si estabas tocando. O sea, cómo fue el... Me voy. Fue bien difícil. Me imagino. Fue bien difícil. Porque ya estaba quizando. Exactamente. Mira, cuando yo me voy de aquí, que audiciona en el 2003, me voy a un viaje en el 2003 con dos amigos, Giovanni Huaco, trombonista, Giovanni, baterista y Huaco, trombonista, hago un viaje a Nueva York de placer. Hacemos un viaje de placer, nos escapamos para Nueva York, vamos a explorar Nueva York. Y en eso es que surge la duda, mira, fuimos a Manhattan, fuimos a la universidad, y ahí fue que me nació la inquietud. Y dije, oye, yo pudiese hacer esto. Y me acuerdo que voy a un ensayo del Big Bang de Manhattan, estaba el director del departamento, Justin D. Chosho, y está John Benitez en el Big Bang. Y cuando yo me veo, entro, conocemos, muchachito, ven acá, ¿qué tú vas a hacer aquí? Y ahí empezó, oye, pues yo, pues sea esto, esto se puede hacer. El cuento lo hago corto es que vengo, audiciono, vio la audición, el pre-screening, casualmente Michael Mossman, que era el director del Aaron Oplan Conservatory, ahí en Queens, viene a Puerto Rico a tocar con, con el, con, creo que era, no era con Bacowita, era con, con Elvin Jones. Ok. Y él viene, exacto, viene a tocar con él, aquí el Geneke, y aprovecho el enlace, lo voy, lo conozco, me presento, pam, 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 envíame el video. Envíe, y chacho, a la semana, muchachos, vente para acá, esto, lo otro. Entonces fue bien difícil, porque en este momento yo estaba soltero, viviendo en casa de mi viejo, este, tocando todo por ahí, entonces dejarlo todo, para irme a experimentar. Y la verdad que como fui bien enfocado a lo que quería hacer, o sea, mi propósito fue, uno, ir a estudiar, obviamente, porque ya en el punto que ya estaba tocando con todo el mundo, sentía que yo tenía algunas todavía, que como no había estudiado jazz formalmente, todavía soy en la calle. Las únicas clases más o menos formales, me las dio Cheguito, y eran, cada vez que ensayamos, mira Cheguito, como en la escala, ah, pues mira, cógete de la escala simétrica, y este es este patrón, y esto es lo otro, o sea, que eran informalmente. Así que ante ese vacío, pues yo decido ser responsable, y yo, pues yo me voy a ir a estudiar formalmente. Yali, y como, y como, como tú decides, o sea, te pregunto, porque se me ha hecho difícil, como que, ok, estoy tocando salsa, hay diferentes géneros, tú estás grabando salsa, estás guisando, me voy a estudiar jazz, o sea, ese creer en ti, o que voy para jazz, que fue, si no me equivoco, en qué fue que hiciste la maestría, en jazz, toca el jazz, o sea, creíste en ti, voy para jazz, olvídate de lo demás. Pues mira, lo que pasa es que yo vi, yo vi, yo vi el potencial de lo que, de lo que, de lo que era el género, y después de haber estudiado música clásica tantos años, tú sabes, yo le di, bueno, todos, todos mis estudios, este, fueron clásicos, o sea, y de clásicos digo, no solamente estudios, sino de tocar en las orquestas, tocar en las filarmónicas, tocar el somoano, o sea, este, hacer extra, y tocar, me acuerdo, la orquesta sinfónica de las Américas, que se reunía aquí en Puerto Rico, que era un proyecto a nivel internacional, básicamente, o sea, que le di mucha orquesta, y después de eso, y descubro que en vez de una cadencia escrita en la sonata del Ecles, o el concierto del Ditterdorf, yo podía hacer mi propia cadencia, en el jazz, como yo quisiera, como yo era sin tiesa, ese fue el gap, y dije, no, espérate, espérate, este hay que explorarlo más. Si necesitaba sacar tu voz. Exactamente, y entonces dije, no, esto es un potencial de esto, yo tengo que aprenderlo bien, entonces, aunque tenía un gran amigo, que era mi mentor, ese fue mi, ese fue el que me metió a este líder del jazz, que Isaac, el guitarrista. Ah, el maestro de Lausel. Lausel, el maestro de Isaac Lausel, ese fue mi partner, en sus últimos años, nosotros hicimos un récord en conservatorio viejo, de tocar lo que llaman los conciertos de estudiantes, entonces él hizo un récord de tocar todos los conciertos de estudiantes en un año, y así lo hicimos, y entonces yo lo acompañaba. ¿Y ustedes dos? Sí, porque tocábamos entonces cosas, piezas de jazz, o intercabamos piezas clásicas con piezas de jazz. Ok, ok. O sea, que hay todo, todo, o sea, las condiciones se dieron solas, propicias para yo decir, espérate, yo tengo que estudiar esto formalmente, y ahí es que siento la necesidad, audiciono, me cogen, arranco sin pensarlo, dejo todo, dejo equipo, dejo carro, dejo todo. Qué atrapada. Ah, ya, pero entonces como fui enfocado, y te digo enfocado porque Nueva York es bien duro, o sea, Nueva York no es, no es lo que, lo que mucha gente piensa, no es bien duro, y tú tienes que estar bien enfocado a lo que uno quiere hacer. Sí, porque te puede castigar fácil. Es bien fácil dos cosas, es bien fácil frustrarse, y es bien fácil quitarse. Hay que saber para qué vas a ir, manejar la presión, y estar siempre enfocado. Y entonces yo siempre fui enfocado en que yo iba a ir a estudiar, número uno, a terminar mi grado, número dos. Y si aparecía la oportunidad de ir tocando, pues entonces eso era secundario. Yo no puse primario a tocar. Yo quería estudiar formalmente porque sentía las lagunas. Y entonces de ahí, pues él quiso vino por default. Ahí le estudiaban, ahí cogiendo las lagunas que me faltaban, los mismos compañeros y las mismas pocas oportunidades fueron generando otras cosas hasta. Y ahí fue que estudiaste con Ron Carter. Ahí tuve la oportunidad, antes de Ron Carter pude estudiar con Buster William. Buster William, de hecho, antes cede a Ron Carter en grabaciones de todo, con Parker, con C.E., Buster William estuvo con el quinteto de Moe Davis antes de que entrara a Ron Carter. Era Buster William, con Sonny Steve, bueno, con todo el mundo. O sea, Buster era, porque él es local de Nueva York. Él murió. No, no está ahí. Y después, gracias a un bajista de New Yorkino, que es el que me dice, yo quería coger clases con él porque era un hombre bastante conocido. Me dice, no, Gacho, tú no estás para coger clases conmigo, no puedo hacer nada contigo. Y yo, Gacho, ¿cómo vas a hacer? Y me dice, sí, yo te digo, ¿a quién? Vamos a hacer una llamada. Y él es el que hace la llamada y me recomienda. Porque para poder entrar con Ron Carter es recomendación y él no coge nada más que dos estudiantes al año. Porque las clases son en su casa. Son en su casa, en un estudio, es un fuerte momento. ¿Y cómo era como maestro? Tú tienes que tener el deseo, el deseo de estudiar, de verdad. De verdad, ¿por qué? Primeramente porque Ron Carter es un caballero. El maestro es, el maestro es. Ah, él no es estudiante como quien dice, ¿sabes? El maestro es un caballero, pero es bien exigente. Y si lo que te pide es esto, es eso. No hagas ni más y menos aún menos. Entonces, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo, yo estuve un mes, hablando en idioma de bajista, yo estuve un mes completamente, solamente trabajando en walking base, en half position. Un mes. Cualquiera sale corriendo y dice, tacho, yo me quito de esto, porque imagínate. Este, un mes. Esa fue, ese es como el periodo de prueba que él da. Y conozco, no voy a hacer los números, pero conozco un bajista que de renombre, que en el estudiar con él no han pasado ese periodo de prueba, porque cualquiera se desespera, ¿cómo va a tener ahí half position un mes? La cosa es que, nada. Después de pasar eso, el maestro fue bien ameno y obviamente cumpliendo todo lo que decía. Imagínate, o sea, una leyenda como esa, una leyenda viviente. Eso es una, me siento súper privilegiado de la vida y de Dios que ha sido que puso todas las cosas. Claro. Y tu esfuerzo también. No, mi parte fue cumplir, mi parte fue cumplir con esas exigencias, tú sabes, disciplina. Ahora que dices un mes en una posición, ¿cómo tú dividirías una buena práctica para el bajo? Porque nos dan que si escala, que si arpegio, que si walking, ¿verdad? ¿Qué tú crees que es primordial a la hora de practicar? Es que yo no te puedo, yo no me atrevería a decirte a subdividirlo, porque realmente todos los elementos son necesarios para practicarlo. Yo creo que es más que nada de cómo tú divides el tiempo de práctica. En qué te inviertes el tiempo de práctica. Porque mira, muchas de las, de los gaps que siempre se dejan en la práctica es la lectura a primera vista. ¿Pero y por qué? Ah, porque, ah, si voy a practicar. Ok, pues voy a practicar cuál es, porque caliento con las escalas, voy a hacer todas las escalas, voy repaso, quizás cojo un estudio, ¿verdad? Cojo el Zoom solo, una transcripción, después el solo, entonces me pongo a tocar y a llamar yo mismo. Ya se puede. Y cuando ya hora de terminar, ah, espérate, ah, se quedó la lectura a primera vista, ah, pues está bien, ¿entiendes? Entonces, pues, igualmente, ah, no voy a leer temas, y voy a cogerme un play alone y voy a tocar encima, y voy a aprenderme temas. Entonces, pues, dejaste las escalas y dejaste la técnica. Ah, sí, sí, es todo. Entonces, no se puede dejar, es la cuestión de no dejarlo todo. A mí, particularmente, como te digo, fui, fui muy fanático de la técnica. Entonces, la técnica, practicar esta técnica, lo que te va ayudando es a crear la llamada memoria muscular, que eso no se pierde, esa cuestión de tenerla, ¿me entiendes? De fomentarla. Pero son muchos años, o sea, adiestrar este cuerpo físico son muchos años. Entonces, la técnica es algo que no se toma muy en serio, y yo la tomaba demasiado en serio. Te estoy diciendo, era demasiado meticuloso. Este dedo que no esté virado, que esté redondo, que no haya tensión. Sí, que tú no hagas escalas. No, no, no. Este dedo va aquí. Era. Los dedos bajitos. Todo lo físico, todo lo que tiene que ver con el cuerpo completo. Ok. Porque el contrabajo de por sí, para dominarlo, necesitas el cuerpo completo, ¿me entiendes? Entonces, pues, esa misma información fue la que yo, la cual aprendí, la seguí practicando y la pasé para adelante, ¿verdad? En los años que estuve dando clases, este, de bajo eléctrico, de contrabajo. Sepa, ¿cómo desarrollar el oído? Pues tienes que venir para el curso, bueno, ya tú lo que viste. Sí, yo lo que viste. Ya hacía el training. Mirar, este, el oído es una cuestión gradual. El oído, o sea, el oído es otro órgano. Otro músculo. Lo que se fortalece igualmente. O sea, yo por lo menos, yo le digo a los muchachos que si no, en los cursos, ¿verdad? De ear training, si no salen, no, o sea, no pretengo que salgan perfect pitch. Claro. Pero pretengo, por lo menos, que desarrollen la relatividad, ¿verdad? El oído es relativo, ¿me entiendes? La asociación. Y eso es importante. Yo personalmente, no sé, no, 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 nunca fui perfect pitch. Nunca lo, ya sé perfect pitch. Aunque cuando uno está bien conectado con esto, las notas le cantan a uno su propio nombre, ¿verdad? Claro que sí. Sí, eso pasa cuando uno está bien expuesto, ¿verdad? Pero, y tampoco me ha hecho falta. O sea, no ha sido perfect pitch y tampoco me ha hecho falta. Y muchos de los trabajos que yo hago en los pasados, ya o como en los pasados 10 años, tienen que ver con transcripciones, con arreglos, con el oído. Transcribir. Eso es crucial, ¿no? Y más si después de ese paso de llegar con ejercicio te empiezas a dejar dividendos. ¿De verdad? Sí, sí. Hay gente aquí que se especializa en eso. Transcribir. Y yo personalmente hago muchos, muchos trabajos, ¿verdad? Sí, sí, aparte. De eso, aparte, muchos trabajos de transcripción. Mira, necesito un lead sheet de esto, necesito las cuerdas de esto. Me acuerdo de hace como dos años que me tocó transcribir un musical. Y era crear 28 lead sheets. ¿Ese es revivir? No, ese es otro. Ese era un musical de Broadway. Ah, ya, ché. De Broadway. Un musical completo. Eran 28 partes y eran partes larguísimas, con métricas. Y lo que me trajo fue el audio. Toma, aquí está el audio. Necesito las partes. Estuve como casi dos meses. ¿Y cuál es tu proceso? Vamos a hablar. ¿Te sientas o qué escuchas primero? No, es que depende de las condiciones. O sea, te estoy hablando de ese musical que es más o menos banda, con vientos, con metales, que todo. Pero hay que ir, o sea, yo voy sacando, en este caso, el movimiento armónico. Saco lo que es el movimiento armónico. Primero, la base, y entonces voy extrañando. ¿Eso es por el bajo o por el mismo piano? No, por todo. Ahí yo no escatino. Porque entonces el bajo me complementa el piano, porque pueden ser las inversiones, pueden ser los pedales. O sea, que realmente es... No es chiste, no es chiste. No, no, no. Es serio. Y eso por decirte, uno, me acuerdo, hace más años para atrás, me acuerdo que estuve trabajando con el proyecto de Departal Musical, y había unas piezas orquestales que querían utilizar la música, pero no podían utilizar el audio que estaba, porque tenía derechos reservados. Ok. Así que me tocó transcribir dos obras de Camille Saint-Saëns, orquestales, y rehacerlas y reprogramarlas. Y era meterle el oído ahí adentro y entonces sacarle la viola y sacar la trompeta, uno, sacarle los boys, que está haciendo el fajor, el piano. Ah, los dos del timpon y todas esas cosas, imagínate. Así que ese fue uno de los más retantes. Después de eso, olvídate. Pero yo imagino que cuando termino, dice, coño, lo dice. Sí, no, no. Es como que... Es satisfactorio, pero la verdad que realmente el reto es personal, ¿sabes? El reto es para ti. Por eso, para ti. Para ver hasta donde uno es capaz. Pero hay que hacerlo. Especialmente si te deja dividiendo, esa es la parte. Claro, claro. Que es trabajo. Háblame de Antología. Antología, muchachos. Es tu bebé. Además de los dos que tienes. Pues mira, sí, sí. Pues espera, realmente Antología es un disco que recoge un proyecto educativo. Antología, yo nunca quise grabar un disco. No lo tenía en mente. Ok. Primero porque siento que hay músicos que tienen mayor trayectoria que yo y que han hecho trabajo con muchos más años que yo y no han tenido disco propio. Así que todavía yo no me sentía como listo para eso. Sentía un proceso de maduración. Pero yo siempre he estado envuelto en proyectos. O sea, mi vida es cada año un proyecto. Un proyecto, un proyecto de vida. Entonces, como para el 2012, comienzo el proyecto de retomar la música que yo había hecho en Nueva York. Cosas que yo había grabado allá, que había tocado allá, inclusive con un grupo que había hecho en Nueva York. Se llamaba IQ. Se llamaba International Quartet. Y era porque el baterista era ruso. Ah, diferente. Era, el saxofonista era coreano y el guitarrista era americano. Miren, que sigue siendo mi amigo, Eric Divito, el gran guitarrista de Nueva York. Y yo, el colado ahí, el jíbaro de Carolina. Y eso tocábamos y grabábamos y se hizo muchas cosas. Entonces, cuando llego aquí a la academia, ¿verdad? Pues como que la academia empieza a consumirle tiempo uno. Y yo, bueno, yo no puedo dejar de hacer lo mío. Entonces, comienzo a buscar las partituras y a rescatar las cajas del viaje todavía que llevan años cerrados. Y decidió ir a hacer un llamado a jóvenes que yo veía que venían subiendo, que tenían el potencial para retarlo. Porque la música, en efecto, era retante. Era música armónicamente densa. O sea, narró un estándar tradicional. Música densa, cambios de métrica, ritmo, mucha lectura. Y ahí entonces empezó a hacer llamado. Hago un primer grupo, que fue el sexteto. Y... De estudiante. De estudiante, ¿verdad? De estudiante. Y entonces decidió, entonces, montar la música. Estamos como dos meses trabajando en la música, en aquel momento. Y entonces la intención era, el proyecto, montamos la música, ¿verdad? Para subirles el nivel a ellos, exponer la experiencia. Tocamos, hacemos una serie de presentaciones durante el año. Y al final nos metemos a un estudio de grabación, a hacer una sesión a la antigua. A la lifetime. One take. One take. One take all together. Todo el mundo junto. Como se hacía antes. Que si salían los errores, los errores se quedaban ahí a perpetuidad. Toda la vida decidía a partir de ahí. Porque yo creo mucho en eso. En el sentido de que las químicas de tocar juntos no se puede reemplazar por grabar por canales. No se puede reemplazar por canales individuales. Esa razón. Jamás y nunca. Claro. Pues ese era el proyecto. Es otro baile. Es otro baile. Y eso fue en 2013. Así que eso lo hago. Y el cuento de hago corto, que de esos muchachitos son los que... Jonathan Suazo, Leonardo Osuna, Jonathan Monte, que está ahí en California. Sí, sí. Yalia Ponte. O sea, todos salieron. Todos salieron. Pasan unos años, se queda ahí. Pasan unos años y vuelvo y retomo en el 2015. Entonces hago lo mismo. Pero entonces expando. Cuando ya no sé este, hago un noneto. Meto tres vientos. Hago otra música. Y en este caso, entonces me pongo para componerla. Y entonces compongo y arreglo. Hago arreglo específicamente para eso. Y también para mantenerme en forma. Porque siempre es tabú en la cuestión de los arreglos. Y entonces, el mismo cuento. Vamos a montar la música. Vamos a hacer una serie de presentaciones durante el año. Y terminamos con una sesión de grabación de una hora y media. Y ahí nos vamos todos. Y nos vamos todos. Y ahí, ese noneto, ese sí me dio más oportunidad de composición. Porque casi pude tocar casi todos los festivales de aquí de Puerto Rico. De los primeros ahí, fue el mismo, el festival del maestro Humberto Ramírez. En el Teatro Tapia, Puerto Rico Jazz Jam. Esa fue de la primera. De ahí seguimos para pintar al jazz. De ahí seguimos para el Luquillo Beach Jazz Fest. El maestro Charlie Sepúlveda. Y así fuimos recorriendo. Hicimos muchas presentaciones alrededor. Entonces, cuando terminamos, nos metimos al estudio. Mismo cuento. Nos metimos, vamos a grabar todo el mundo juntos. Que brass, tres brass, ring session, más percusión. Ahí se hizo más retante todavía. Cuento lado corto, lo mismo. Todos estaban haciendo sus trabajos. Y están trabajando en la industria de la música, tú sabes. Y entonces, pues el disco de antología, pues se llama así. Porque eso mismo, es un recogido de dos cosas. De mis proyectos pedagógicos, porque eso fue un proyecto puramente educativo. ¿Y la música es tuya? Los primeros cinco temas, que fue con el sexteto, son composiciones. Ajá, tuya. Originales. Y los otros cinco temas, entonces son arreglos de piezas muy conocidas, que grabé. Pero son arreglos tuyos. Son arreglos tuyos míos. Sí, sí, sí. Con excepción, espérate, con excepción de una transcripción que hice, que fue un tema que me gustaba mucho, que se llamaba Buckshot, bueno, era del grupo Buckshot Le Funk, que era, se llama un jungle, que es un jungle acústico. Ok. Ese fue el único tema que yo lo transcribí y me encantaba tanto el estilo. Que lo dirás. O sea, imagínate, drone and bass acústico. Entonces, sí, sí, eso es lo que es, drone and bass acústico. Entonces, pero es una experiencia para los muchachos de los vientos, bueno, para todo el mundo. Y nada, esta antología, antología eso es lo que hace, que recoge mis composiciones, mis arreglos, mi quehacer en la educación. ¿Quiere decir que hay dos discos? No. El mismo disco está dividido en dos partes. Ok, ok, ok. El disco, la primera parte del disco es... O sea, que el mismo disco tiene dos bandas diferentes. Eso es así. Son dos proyectos diferentes, el del 2013 y el 2015. Muy bien, muy bien. Selva, ¿cuánto vale un músico? El arte, el arte de hacer música, empezando, no tiene precio. O sea, no hay precio, no hay cantidad, no hay cheque que tú me puedas dar a mí, por más ceros que tenga, que pague el hecho de yo hacer arte a través de la música. Ok. No lo hay. Ahora bien, hacer un trabajo de mi arte, pues si un trabajo, si yo puedo entonces bautizar, cumplir con un trabajo específicamente. Ok, ok. ¿Ves lo que estoy, quiero separar? Lo que es, lo que es... El amor que dura. El amor es hacer música como arte, versus hacer un trabajo de música. Ok, sí. Entonces, si tenemos esa subdivisión clara, pues entonces hacer un trabajo de música... ¿Va a hacer un trabajo? Este, sí, debe haber un mínimo de precio. Lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si yo no puedo hacer un trabajo, y digo, mira, yo no puedo hacer, pero llamo a Jirio en él, y Jirio en él tú tampoco lo puedes hacer, y llamas a un tercero, y ese tercero dice, sí, yo te lo hago por la mitad. Entonces me dañaste el trabajo a mí. A mí. Te dañó el trabajo a ti, y perpetuó que ese precio sea el que se prolongue por el resto de mucho tiempo. Y ese ha sido el mal, ¿verdad?, que nos ha perseguido. Sí, creo que sí. Cuando que fuiste reconocido por el ASCA, en el 2005. Mira, fue una sorpresa para mí, eso son como unas nominaciones que hacen, como tipo, no sé, premios, yo sé que me llamaron, llegué a una carta aquí, y la cosa es que la escuela completa, el conservatorio era del Aaron Copland, me había recomendado, y mi currículo, es que yo siempre he sido presentado, yo siempre he sido así, me gusta hacer proyectos, entonces allá, cuando yo estaba allá, mientras estaba estudiando, yo hice mi cuarteto, o sea, yo no me quedé allá, yo hice mi cuarteto, y entonces tocábamos, y hacíamos conciertos, hacíamos presentaciones, grabamos, o sea, que siempre estuvo activo. Yo he fallado en eso, en el networking. Realmente fallamos todo, porque eso no nos enseña, o sea, nosotros salimos con la mentela de tocar, y la parte del music business es algo bien rezagado. O que me llamen, esperando en que llamen a uno, o sea, como que, y ahora estoy como que haciendo lo mismo. Ese punto es un punto vital, posiblemente el más vital de lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Estamos en el siglo XXI, la industria de la música cambió, y nosotros los músicos tenemos que cambiar con eso, con eso que cambió en la sociedad, valga toda la redundancia. O sea, nosotros tenemos que ajustarnos, y el músico del siglo XXI, la industria lo que pide es un músico, número uno, de autogestión, y número dos, que busque autosustentarse. Y cuando hablo de sustentarse, no estoy hablando de que el billete te diga a ti, estoy hablando de que tú mismo generes tu propio proyecto, de que tú mismo generes trabajo para otras personas. Y eso, yo lo coqueteé en Nueva York, yo no lo hacía eso, yo lo aprendí eso en Nueva York, y eso fue parte de mi experiencia en Nueva York. Y eso me llevó a, bien activo, yo me acuerdo ya a los seis meses yo tenía el cuarteto, y ya estábamos haciendo presentaciones, y ya hacíamos guisos, y ya hacíamos etcétera, etcétera. Y entonces eso, para eso fue lo que vieron. Yo creo que además una clase aquí es, ¿cómo es el presentado? Claro, porque a veces no se queda... A veces hay que hacerlo sin pensarlo y ya. Hay que simplemente explorarlo, explorarlo, a ver qué pasa, no pasó, y hacerlos a uno. Exacto. Entonces yo creo que eso fue, cuando yo pregunté, mira, ¿por dónde salió esto? Y es que venían, sin yo saberlo, venían evaluándome, yo escribía, hacías arreglos para Big Bang ya, allá hasta, bueno, haciendo mucha composición. Sí, no lo estás moviendo, exacto. Y entonces al estar bien activo, entretocando, haciendo arreglos de Big Bang y haciendo esas cosas, pues recibí esa carta y, pues sí, me dieron el premio Luis Amtron a la composición de jazz en 2005. Wow. Y eso, evidentemente eso marcó. Claro. Como que puso a mí una gran responsabilidad, un gran peso. Qué bueno. Bueno, aquí escribí que has trabajado, que sí, con la filarmónica, la orquesta, Tony Vega, Sofie, y me tripeó Bayanga, ¿verdad? Eso es así. Que ahí, eso fue el precursor de Calle 13. Eso es así, lo que fue Calle 13. ¿Era básicamente lo mismo? ¿Era con Bossa Nova? Realmente era, lo que fue Calle 13, yo lo digo, fue porque sacaban, era toda la plantilla que hace Calle 13, excepto René. Ok. René fue el que se vino a integrar, como quien dice, a la señora Bayanga, sí. Sí, eso fue tremenda experiencia. Yo, como te digo, fui, la experiencia musical ni ha sido tan como acelerada, yo me siento que fue tan acelerada, tú sabes, fue muy, demasiado rápido. Ok. Y he tenido oportunidades de trabajar en géneros así, bien contrastantes, de mi época clásica, y tocar en orquesta, y de ahí salir para el quiso de salsa, de todo lo que era salsa joven, importante la salsa joven. Sí, que sí, D.L.G., Weidumba, la verdad, todo eso. Exacto, todos los héroes de aquel entonces, D.L.G., lo que era Sun by Four, y me acuerdo de, ¿cómo se llama este, Ovi Bermúdez, cuando cantaba salsa, que después también se contó pop también, toqué con él en el área pop. Sí, sí, has corrido. Y entonces, pues, Bayanga fue un periodo grandísimo, de verdad que me enriqueció de lo que es la cuestión World Music. Fue un grupo bien longevo, viajamos el mundo, tuvimos en California los principales festivales de World Music, tarimas como de Sierra Nevada, World Music Fest, que es como el Woodstock de la música World, en California, en Sierra Nevada. O sea, que Bayanga estuvo esa posición, y yo logramos grabar un disco, que ese fue más o menos mi periodo de live concluyendo con Bayanga, y ¿qué te puedo decir? Para aprender de todo, todos los toques batucadas, se grabó el disco, tuve el privilegio de grabar ese disco. De ahí brinco, ya me estaba alejando porque ya tenía los planes de irme a estudiar. Brinco a tocar con León de Judá también, que es un grupo sacro, pero que hacían reggae también. ¿Ahí grabaste usted? No, ahí no grabé, ya yo entré cuando ya el disco se había hecho. Pero trabajé el periodo grande, el periodo grande de ellos, de ahí entonces los contactos con otros grupos, como Cultura, de trabajar, cada vez que Willy quería hacer una canción sin tocar el bajo, pues me llamaba, tratar de hacer cosas con ellos, o sea, que todo ese network de... Eso es bien importante, el network. Tú sabes. Y sí, bien contrastante, o sea, he tocado de todo, pero de todo, bueno, de Sophie es una anécdota, ya que la mencionas, hace un tiempo atrás, hace un tempito o algo, me encontré a Zafirino, que era el que me llamó para acuerdo, Zafirino acabó, y me acuerdo que con Sophie fue una experiencia bien grata en este sentido, de que cuando yo fui a ver la música, que las partituras, las partituras eran partes originales, y había partituras allí, que tenían más tiempo que yo, o sea, tenían la fecha a veces, decía 1977, en 1975, y decía, wow, estoy tocando esta música, que la cantidad de músicos y bajistas, en este caso, que hayan pasado por aquí, y yo llegara a hacer este trabajo, también, tú sabes, una recompensa, tú sabes. Entonces, sí, de ahí, Tony Vega, Tony Vega lo hice en Nueva York, viviendo en Nueva York. Ok. Pues también había que hacer otras cositas, así que de Tony... Cano Estremera. También, Cano Estremera fue en Nueva York. Que, un montón, un montón. Gracias a Dios. Qué bueno. Mucha experiencia. Maestro, ¿y la música de vos, Pelín? No puedo decir, ese ambiente, aquí en Puerto Rico, se mueve bastante, y a nivel mundial. Pero eso es otra escuela. Eso es otra escuela. ¿Por qué en la academia, no se ve, no pueden implementar lo que es música gospel? Pues mira, realmente, no es que no lo implementen, porque ya en Estados Unidos hay vastos programas. Ok. Inclusive, conozco hasta de dos universidades del sur, que son universidades, obviamente, cristianas, universidades bautistas, que tienen doctorado en música sacra. Wow. O sea, que ya en Estados Unidos, sí, lo que es el ministerio del músico en la iglesia, se estudia como carrera. Wow. O sea, que hay bachillerato, maestría, y esas dos universidades que conozco ahí afuera, tienen doctorado, inclusive, en estudios de música sacra. Así que nosotros, yo creo que no estamos muy lejos, te voy a decir, nosotros apenas aquí en Puerto Rico, con los programas que se han abierto, ¿verdad?, programas de la Interamericana, obviamente programas de aquí de Jazz, Museo Caribeña, lo que es la banda de la UPR, no hemos estado tantísimo, no estamos tan lejos de llegar a ese punto. Yo creo que en algún momento, así como finalmente en un conservatorio de música como este, que para mi tiempo era clásico, y tú escuchar un tumbao en un cubículo, yo me acuerdo de una maestra, que no la voy a mencionar, porque todavía está viva, que no, escuchando ya en un salón, en un salón de los cubículos de datos reyes, y salió por ahí, de aquí se viene a practicar música seria, esto no puede ser, eso te pasa, y usted sabe, ese era el tiempo del conservatorio antes. Claro. Entonces, de eso, a tener un programa, un bachillerato de Jazz, de una matrícula de 130, 140 estudiantes, por más de 10 años, pues es un gran paso. O sea, que de ahí a la música gospel, no creo que esté muy lejos. Bajista que te voy a dar la cabeza. Que tú me puedas decir. Ay, bendito. Que tú lo veas llegando. Ahí puedo pecar, porque es que, bueno, es que ha sido por etapas, ha sido por descubrimientos. Si voy de lo menor a lo mayor, de cómo fueron mis descubrimientos de los bajistas, lo primero que yo escuché en mi vida, Ebe, fue cachao. Israel López Cachao. Me acuerdo que compré un disco que era de latín jazz. Lo primero que yo escuché en un bajista fue Israel López Cachao, en un disco tocando con el trombonista Juan Pablo Torres. Primero. Me acuerdo que íbamos, se compraba en cassette, en Casa de los Teis, en la Rubber. Ya tú sabes, los pobres años. De ahí me acuerdo que John Benítez me pasaba unos cassettes a veces, de los conciertos que ellos daban en vivo cuando estaba David Sánchez con el grupo tradicional que estaba Excel, estaba John Benítez, ese grupo de obsesión para atrás. Estaba hablando de los 90. John me acuerdo que me compartía, mira, esto fue el último gira, ¿ves? Y de ahí el mismo yo me, o sea, tuve ese mentol indirecto. Ok. Y de ahí fue, pues, entonces, ir descubriendo, o sea, searching, tú sabes, Mark Johnson fue de los primeros, este, obviamente, Eddie Gómez. Claro. ¿Verdad? O sea, fue, y de hecho fue al revés. Primero conocí a Mark Johnson y después, digo, este, obviamente, Patitucci, cuando ya estaba haciendo, empezando con los videos instruccionales, eso, bajo eléctrico, ¿verdad? Que se llaman en VHS, ¿verdad? Sí, claro. Este, y de ahí seguí, entonces, a diversificarme a más modernos o menos modernos, por ejemplo, de la escuela californiana, Brian Bromberg, evidentemente, Stanley Clark, Yaco, ya cuando descubrí a Yaco, fueron todos los discos habidos y para verle Yaco, todas las colecciones, todos los en vivos, cuando tocaba Conga, este, Ah, de la coña. No, 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 este, trompetista, que toca trompeta también, de los piratas puertorriqueños, se me escapó. Está bien. Anyway, todos esos discos, todo, Yaco Pastori fue una de las cosas que más definía. Ah, Yeri González. Yeri González. Yeri González. Cuando Yeri hacía cosas con Yaco, que habían concertos, que eran concertos en clubs, que se grababan en vivo. Ok. Y de ahí, o sea, realmente fue el descubrimiento. Te puedo decir que, en cuestión de mi sonido, por ejemplo, me quedé con mucha manía de la cuestión de Yaco Pastori. Ok. Ese sonido mid-low, bien definido. No es tridente, tanto como Yaco, pero un sonido que el bajo siempre se defina. Eso sí, como que se me quedó, tú sabes novio. Muy bien. Y ya, para terminar, desde ratito, ¿qué nos recomienda a nosotros como bajistas? O alguien que quiera empezar en el bajo. ¿Como bajistas? Como bajistas. Bueno, evidentemente que se busca un buen maestro, para que lo estudie formalmente. Yo sé que ahora estamos en la era de la tecnología, de la globalización, de la accesibilidad de la información, y todo está ahí, ¿verdad? Pero ese contacto directo y la experiencia que te pueda transmitir alguien, no hay YouTube, ni no hay libro, ni autodidacta, que es el que pueda sustituirla. Así que lo primero que te puedo decir, muestro, si lo vas a estudiar, estúdialo bien y estúdialo formalmente, para que no tengan gaps, porque siempre, y de hecho cuando yo empecé era autodidacta, era en casa, yo chequeando y eso. Pero cuando empiezo a estudiar formalmente, la diferencia y la cantidad de información de la que yo desconocía, y la cantidad de cosas que yo no dominaba, ¿me entiendes? Las experiencias de coger clases me hicieron descubrir las necesidades que yo tenía. O sea, buscar un buen maestro, hay que escuchar mucha música, hay que, esta es la parte quizá más delicada, hay que abrirse a escuchar música. Yo sé que hay géneros que nos pueden gustar más que uno, pero no podemos cerrar nuestro oído, a exponernos a otros géneros que nos alimentan a hacer, si lo que yo quiero que tocarle es esto, A, pues tengo que escuchar B, C y D, porque yo no sé si en D, hay algo que me pueda alimentar para hacer A, ¿me entiendes? O sea, que hay que tener ese oído y esa perspectiva bien abierta de que de todo se aprende. Y te digo, de todo, de todo. Me acuerdo, y de esta anécdota siempre, me acuerdo una de las experiencias más interesantes, de haber tocado con un steel drums. Entonces, un guiso steel drums. El asunto era que los steel drums no eran cromáticos, eran diatónicos afinados en fa. Ok. Por lo tanto, los tres sets que se hacían eran o en fa o en re menor. Ok. O sea, tú imagínate el reto, yo creo que ya como músico y como humano, fa y re menor por tres sets de 45. Sí, ya. Pero de ahí yo saqué, ah, ¿qué podía hacer? Ah, los toques, cómo ellos hacían los toques, cómo eran las melodías, cómo era el ritmo. Y de ahí, tú se absorbía y cogía prestado. Ah, mira, pues esto yo lo puedo meter en un tumbao. Ah, mira, esto yo lo puedo meter en un groove. ¿Me entiendes? O sea, que hasta de las cosas menos que uno pueda, a veces como humano, subestimar. Exacto. De eso uno va a aprender. Claro, claro. Así que escucharlo todo, buscar un buen maestro y sobre todo, y ya no solo como esta, disciplina. Eso es posiblemente lo más difícil. Sí, sí. Nosotros desarrollar la disciplina. Nosotros, voy a hablar de puertorriqueños, y nosotros los puertorriqueños sabemos postergar todo, ¿verdad? Ahorita. Para después, ¿no? Lo hacemos después. Las caras que no cogí, no, pues las cojo mañana. Entonces mañana, pues las otras dos, pues entonces los cojo y seguimos así, procrastinando, ¿verdad? Así que desarrollar la disciplina. Porque, ¿verdad? Podemos tener los mejores bajos, en este caso, los mejores amplificadores. Podemos tener el mejor oído, perfect speech. Y el talento, pero talento sin disciplina. No es nada. No es verdad. Pues muy bien. Gracias por esta entrevista y la nitida. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Vamos a la sol, Lene. De verdad que sí. Nitido. Gracias. 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 Gracias.